Te dieras cuenta, un ser enamorado, tus canciones inventa, tenerte como amiga, no me sirve de nada Sabes que te veo como la princesa más amada, cuando llegaste tú, siempre con tu sonrisa Veo que fue un sueño y se esfumó deprisa Bueno, muy buenas noches, hoy nos encontramos aquí en el club bar, como podemos observar A continuación vamos a hacer una especie de grabaciones, de entrevista Vamos a tomar unas fotos acerca de los ritmos urbanos que existen aquí en el skate Y aceptan los deportes extremos los cuales practican estos muchachos Entonces por favor, acompáñenos Y así podemos ver lo que practica acá y lo que se hace acá Entonces, aquí como podemos ver, se hacen deportes extremos sanos Se hacen deportes que los muchachos les agradan muchísimo Entonces, a continuación vamos a hacer una especie de video, de entrevista Con los cuales podemos destacar estos ritmos y estos deportes Venta, tenerte como amiga, no me sirve de nada Sabes que te veo como la princesa más amada Cuando llegaste tú, siempre con tu sonrisa Veo que fue un sueño y se esfumó deprisa No es un desperdicio, ni pérdida de tiempo Solo un enamorado que ha perdido en el intento No somos perfectos, cometemos errores En cuestión de novios, seramos los mejores Yo te amé, yo te he amado y siempre te amaré Te amo profundamente y yo te esperaré Me pongo a pensar en los momentos que pasamos No todo fue perfecto, algunas veces resbalamos En los momentos más difíciles, siempre me apoyaste Ya que no estás conmigo, siento que nunca llegaste En las noches pienso en ti y me gana el llanto Quiero gritar que eres mi todo, sabes que no aguanto Bueno, estamos aquí con algunos de los chicos que vienen a desque Para practicarnos los deportes extremos Estamos con Lois, con Pate, con Mauricio Quienes nos van a explicar un poco y nos van a comentar un poco más de la vida de ellos Por ejemplo, yo quisiera saber hace cuánto practicas este deporte ¿Qué practicas este deporte? Cuatro años y medio ¿Y tú? Cuatro años ¿Y tú? Dos años, año y medio Sí, cinco años Yo les quisiera comentar, o quisiera que me comentaran más de su vida ¿Tú estudias, trabajas? Trabajo ¿Tú estudias, trabajas? Trabajo Sí Bueno, yo quisiera que me dijeran ¿Qué piensan las personas que creen que estos deportes no se esvenenan? ¿Que son simplemente pretextos para consumir drogas? ¿Para pasarlas solamente en las calles? ¿Para vivir en un mundo sin hacer nada? No, me salen equivocados, eso no es así, nosotros no hacemos drogas, nada, porque solamente montamos por diversión y por adrenalina Sentir adrenalina Ok, ¿qué pensarían si una persona le dijera frente a ustedes que esos deportes no traen nada bueno? ¿Qué le diría a esa persona? Este deporte sí trae algo bueno porque es como si fuera salud Pregúntales, ¿qué le llevó a que montaran ciclas y todo eso porque son los mismos deportes? No tiene nada de difícil ni nada Quisiera que me comentaran un poco más cómo llegaron a este deporte, qué los atrajo, cómo fue su primera vez que se montaron a ciclas, cuál fue su primer accidente Cuéntame tú, por ejemplo, tú que eres aún más joven que ellos, cuéntame un poco más Pues yo, o sea, a mí me empezaron a gustar las ciclas por un primo que antes montaba Y él dejó de montar por una lección que él tuvo, en una rodilla Igual que yo tengo una lección en esa rodilla O sea, ya has tenido lecciones Sí, una lección en una rodilla Y hace, pues, así, así, año y medio que empecé a montar Y, pues, no sé Ese deporte, pues, así, así, hizo, está siendo parte de mi vida Y, pues, nada, y todo lo que hablan de vicios, de drogas, de todo lo que tiene que ver con Con las otras personas que están hablando mal del parque, eso es, eso es falso Sí ¿Qué piquete dicen tus padres? ¿Te apoyan? Pues hay veces, o sea, se tocan porque escuchan rumores del parque Entonces dicen que no ande por ahí, que de pronto me pueden estar robando O sea, que me pueden pasar cosas aquí que me van a perjudicar ¿Y ustedes qué piensan tus padres de estar acá en esta hora haciendo este deporte? ¿Qué saben? Yo, por mi lado, vivo aparte de mis padres Y ellos no pueden Antes no me apoyaban, pero ahorita ya me apoyan Con los viajes Ustedes, de este deporte, ¿qué esperan a futuro? ¿Quieren, lo ven como un deporte o lo quisieran ver como una profesión? Profesión, nosotros vamos a ir a todo, a recorrer todo el mundo montando este ¿Esos son sus padres, sí? Ah, bueno Nosotros vamos a ser patrocinados por alguien Por alguna marca de bicis Por una marca de bicis Y patrocinados por viajes No sé, en este momento, si alguien los viene, los quiere, los quisiera contratar o algo ¿Ustedes les estarían dispuestos? Sí, claro ¿Sí? Ya no, son patrocinados ¿Sí? Ah, qué bueno Entonces, ¿ustedes pensarían que esto es un deporte para aquellos chicos que no tienen nada que hacer en la casa? Que están, se la pasan metidos en un computador, viendo televisión, sin hacer nada ¿Ustedes les darían un consejo a cada uno a aquellos chicos? Yo los invitaría a que vinieran aquí al skatepark, traieran su bici y nosotros les enseñaríamos a montar Ah, ¿ustedes están dispuestos a enseñarles? Sí Ah, ¿y tú dales un consejo a todos los chicos que no tienen nada? Claro, así no sean bicicletas, pero que practiquen un deporte en que no se encierren solamente en la tecnología, en el computador, face, ¿no? Sino que hagan algo bueno por sus vidas, practiquen algo, hagan algo que les guste, arte, poesía, lo que sea Ah, eso está bien, ¿y tú? Pues, que sí, que todo no sea la vida comunitaria, sino que sea algo que les, o sea, de pronto para cuando ya... Bueno, eh, sí, nosotros entendemos, tranquilo Eh, yo les quisiera decir que les agradezco mucho que estén colaborando con nuestros proyectos que estamos en este momento grabando Eh, pues nada más, pues agradecerles porque sigan practicando y que no hajen nuestros compañeros aquí solamente en el skatepark Y que este deporte se siga fortaleciendo a futuras generaciones que vienen Bueno, chicos, muchas gracias ¡Corto! Un día, un comienzo, un mismo pensamiento, un loco corazón que está hecho de terciopelo Tantas canciones que te he dedicado y es que todos son poetas cuando están enamorados Tantos latidos que laten tan deprisa, tanta alegría que no cabe en mi sonrisa Y es que si te vas mi mundo no me lo imagino, deja mi gajitas para seguir tu camino Te amo tanto, ya no sé ni qué decir y te dejaré de amar hasta el que deje de existir Olvida el tiempo, deja que los días pasen y escucha el sentimiento que de mi corazón nace Veo tu imagen, ya comienzo a extrañarte y a querer besar tu boquita de chocolate Adoro tus enojos, tus celos, hasta tus bromas, pero adoro más como dejas en mi tu aroma Daría la mitad de mí por tenerte aquí, pues la otra mitad de mi vida ya es parte de ti Me enamoré, desde que me viste, porque existe el amor, porque tú existes Tengo razones para agradecerte, es todo lo que tengo por quererme y porque por tus besos me mantengo Sonriente entre la gente diferente, yo te vi, mi presente fue excelente cuando yo te conocí Mi pasado no fue bueno, me tumbaron mil barreras, mi futuro será contigo siempre y cuando tú lo quieras Seré tu abrigo en el... ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No! No, no! No! no les puede ser nada porque desde la vida de ellos y los profesores. ¿Crees de este deporte qué esperan? ¿Lo ven como un deporte? ¿Qué le dirías a aquellos chicos que están hasta ahora viendo televisión en el computador sin hacer algún deporte, que se la pasen todo el día en la casa? ¿Cómo los impulsarías a que siguieran en este deporte? ¿Qué es lo bueno, lo chévere que es interactuar con tus amigos? ¿Qué es lo bueno que les han querido contratar? ¿Qué es eso? Que si no, un día por un mes, pues no lo tome. No lo tome como para drogarse. Pero no sé por qué, porque es más que todo como un deporte de televisión sin hacer nada. ¿Ustedes, desde el momento, trabaja un canto? Sí, pues no es que sepa un sujecil, me gusta el rap. ¿Están dispuestas a enseñar? Sí. ¿Cómo es muy deporte de televisión? Es decir, como digamos, prácticamente desde los ocho años escuchas algo. ¿Tú es algo que les guste? Sí, yo, me gusta el track family pues el track family que sí, que todo no sea que todo no sea la vía comentaria, sino que sea algo que de pronto para cuando ya... Es que más que todo lo que me gusta es que... Dime más o menos el horario que tomo hacer, entrevenidos fines de semana, de horas, 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 de horas. ¿Con quién? Nada más agradecerles porque siguen preguntando. Yo digo prácticamente solo a ellos de mi familia, aquí solamente en el esquema de que este deporte se siga. Tipo por allá las cuatro horas. Bueno, muchísimas gracias. Por último, me gustaría que nos imporcionaras algo. Para nuestro proyecto, que nos cantaras algo. Que le cantes a eso, a los chicos que ahora están... Un pedacito. Pero pues... Fuera, corte, pues solo corte. Creí tocar las estrellas, pero las nubes yo estaba. Ahora veo el error, yo pensaba que tú me amabas. Por una estupidez se perdió nuestra relación. Bueno, aquí seguimos con Rolo, que nos va a mostrar el talento urbano que hay aquí en el skatepark. Por favor, denos la melodía que acabas de componer. Bueno, ese tema lo hice pensando en los artes que han sido... Que son estilos de vida, pero nadie los considera así. Y hice así. Ese tema lo hago por aquellos artes urbanos que han sido rechazados, Porque eso trae malicia, pero están equivocados. Soy un chico honrado, que con mi madre llorado, por falta hasta hay un mercado. Mi madre estuvo muy enferma, con un pie en el cielo y otro en la tierra. De un dolor muy inmenso, no lo entendería cualquiera. Haciendo esto me encontré también enfermo. Son obstáculos pequeños, pa' ponerle más mi empeño. Y esto sale lo que siento, no les miento. Soy honesto, siento yo remordimiento. Por la gente inconsciente que rechaza mi talento. Venga amigo, tome asiento y aloguemos un momento. A lo que digo estoy atento. No perdamos más tiempo, pero nosotros sabemos que estos artes son muy buenos. Pues las calles conocemos y solo nos defendemos. Y dejen de criticarnos, se metan en un lío. El reggaetón no es lo mío y respeto sus principios. No he escogido este camino. A los malabaristas en Sevilla me le inclino. Que son tan reconocidos, no es a lo que me dedico. El hip hop tengo cariño, el play dance tengo respeto. Y de ellos como ser, pero de ser como ellos creo que me encuentro lejos. Pues cuando era pequeño casi me faltó el cuello. Los dafitis son muy tesos y me gustan a mí un resto. Pero a la hora de visitarlos creo que me veo nerdo. Son artes urbanos que se ven de hoy en día. Y lo que quería que saliera en mi melodía. ¡Bravo! Estuvo excelente. Yo creo que aquí es... Fue un poquito nervioso. No, tranquilo. Nosotros entendemos y creemos que eso es puro talento. Y aún tú eres yo, tienes una edad muy corta para ver. Ya escribirás las canciones que creo yo que son muy bienes. Bueno, te agradezco tu tiempo. Te agradezco que compartas con nosotros todos su talento. Y esperamos verte pronto. Como un gran... ¿Rap? ¿Pista? ¿Algo así? ¿Rap? 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 Gracias. 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 Quiero que me contaran más de su vida. Por ejemplo, ¿tú hace cuánto rapeas? Yo, mami, así como... Desde los 12 años, entonces... Ahí seguí tanto. Tengo talento de padre. Ah, sí. ¿Y tú? Pues yo, usted sabe, desde nacimiento. Mi tipo no juega uno de teteros, sino un micrófono, ¿me entiendes? Esos son los verdaderos que les gusta esta cultura. Yo quisiera que nos hablaran más de que... ¿Qué piensan sus padres sobre que les gusta esta cultura? Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar hacia los demás. No puede nada más. No nos dice nada. A ti nos apoya, pues. Ah, que en el apoyo de los padres es muy importante. ¿Y tú? ¿Qué piensas en tus padres? Pues lo mío normal, pues... Mi mamá me dice que para adelante es para allá y por allá soy aquí, no cree. ¿Qué piensan a futuro? ¿Qué piensan con este género? ¿Qué piensan ser a futuro? O sea, con ese género yo pretendo ayudar a muchas personas. Como, por ejemplo, ayudar a salir de muchas cosas, como lo que es la drogadición, el ladrónismo. Mejor dicho, la delincuencia. ¿Sí? ¿Y tú qué piensas a futuro sobre este género? No, pues... A futuro del género, pues, que sí, que... Es algo para que los jóvenes, sí, pilla y la gente se dé cuenta que no, no son solo, sí, bandidos los que cantan, sí, porque se dicen, no, sí, fumones, pues. Pues sí, en esas palabras. Incluso, ¿qué piensan de aquellas personas que creen que estos ritmos simplemente pretensos para que consuman drogas, para ver todo el tiempo en la calle, para no pensar en un trabajo, en estudiar, cosas a futuro? Bueno, primero que todo, yo digo que la música no luce a nada malo. Después de que cómo lo quieren interpretarlo, pues, ahí va a la persona, ¿sí? Ya que yo he visto muchas personas que pueden escuchar reggaetón, rap, hip-hop, laenia, o sea, letras pesadas. ¿Qué piensan ustedes de futuro? ¿Con este ritmo, cambiar? ¿Qué piensan ustedes? Pues, vamos a ver si seguimos, ¿no? No, vamos a ver si seguimos o no, es que yo sí voy a seguir. ¿Qué piensan? ¿Quieren que te reconozcan más adelante? Pues, claro, mi amor, es que el objetivo es mirar al frente y apuntar. Y ya cuando dispare, esperar a romper con toda la fuerza, ¿me entiendes? Obvio, claro. Inclusive, este video que estamos haciendo es para proyectar eso, para sacar lo bueno de esto. ¿Ustedes cómo se sentirían más adelante que las personas que pensaban que esto era simplemente para chicos que consumían drogas, los vean ahora y los admiren y quieran que sus hijos sean como ustedes? ¿Cómo se sentirían? Pues, yo me sentiría como un superhéroe prácticamente, a pesar de que no tengo capas y pillas, pero... O sea, con mi talento puedo orientar a muchos jóvenes y en pocas palabras. Claro, eso está bien. Eso es lo que queremos rescatar de estos ritmos con medio de este video. Pues, yo quisiera que nos demostraran un poco de sus talentos ya tanto bla, bla, bla. Que vayamos al grano. Muéstrame su talento delante de todos. Pero pregúntenle primero al público si nos quiere escuchar. Bueno, chicos. Sí, sí, bien, compañero. Chicos, ¿ustedes quieren escucharlos? Sí. Claro, eso es el grano, oigo. Bueno, entonces... ¡Suéltame la lírica! Por favor, deleítenos. Deleítenos con tu voz, con su voz. Yeah, yeah. En el ecosistema estamos adaptando, por eso yo le digo, Más tarde estamos hartando, estamos aquí grabando, estoy improvisando. Pues mi primo aquí me está ayudando, estoy rapeando. Él es Jory, mi primo es lo mejor, no lo creo porque es para mí el campeón. Le enseñé a rapear, le enseñé a improvisar. Y hasta más tarde me puede después ganar. Pues yo le voto, le voto por la rima. Vamos con la niña que está que se me encima. ¿Cómo así? Yo no soy ninguna farina. Yo solo me creo que está en la tarima. Eso es así. Andando elegante, pensando como el elefante, yo soy todo un vagante. Eso es así. A los que quieran orientarnos, prueben la droga porque se van a hechizar. Y pegan del perico o fuman el banano. Pero si verán más tarde es lo que vean mi hermano. Porque yo sé que lo que es la droga, para mí no, eso es una soga. Voy y me presento, digo que tengo talento. Para la niña Jory y eso sí les cuento. Lo que diga represento, aquí estoy. Me dicen la niña, pues aquí Jory voy. Pues aquí porque yo soy grande y estaré en la cima. La gata se resplandece cuando soy en la tarima. Vamos sin censuro. Con un estilo de guerrero, mami, dale en el culo. Bien, bien, bien. Bueno chicos, pues yo quisiera que continuaran, se sentaran. Porque quisiera que pasara al público una admiradora que quiera hablar con ellos. Por favor, sigue. Pues si quieres, salúdalos, igual son de tu barrio y tú ya los conoces. Pues quisiera que nos colaboraras con unas palabras. Quisiera que me contaras como una chica más del barrio nos diría. Pero mami, Dios, ¿qué es lo que te gusta de ella? 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 De ese nuevo ritmo que a ti te gusta de ella. Nada, lo normal, bacano. Sí, ¿qué les quisieras decir a ellos? La cultura ya te lo ha hecho a ti. Entonces, ¿qué le dirías a ellos por medio de esas personas? Nada, que lo siguen. Ah, bueno, pues te agradezco tus palabras. Les agradezco igual a ustedes por colaborarme y saber que ustedes quieren luchar por este género y por las futuras generaciones que también lo conozcan. ¿Cómo puedo darme una última palabra? Aquí, muchachos y muchachas, los que quieran escuchar esto delante de la cámara, esto es talento urbano, solo de calle. Mira aquí, ¿sabes qué? Talento solamente, Jory, Flitani, lo mejor de Yopal, Casanare. Y para los chirretes en el caño, ¿sabes? Que lo escuchen. ¡Casimena, Casimena, mata! Para la asociación de Chirreton de Oncita. Bueno, aquí seguimos con la entrevista con uno de los chicos que vienen frecuentemente al skatepark. Él nos va a comentar un poco más de la introducción, de cómo se ha convertido el breakdance en su vida, algo muy importante. Hola, mucho gusto, mi nombre es Mayra. ¿Cómo es tu nombre? Juan Sebastián, bueno, muchas gracias. Ah, bueno, Juan Sebastián. Aquí van a ver muchos chicos de tu edad que van a ver este video, entonces quisiera que le contaras desde hace cuánto tú vives jugando este deporte. ¿Se puede decir que es un deporte? Pues yo jugando hace dos años. Yo jugando chévere. ¿Tú trabajas o estudias? Estudio. ¿En qué colegio? Centro de Sociedad de la Ferturidad. ¿Fino de semana, entre semana? Entre semana, sexto en octubre. Ah, les. ¿Tus papás empiezan de hacer, de hacer, de hacer el breakdance? Pues dicen que es mejor que el skate porque me han visto matarlo muchas veces, pero igual casi no me siento. Bueno, pues el breakdance me gustó harto, pero lo dejé bailar hace cuatro años. ¿Qué piensas de los chicos que están en este momento en un computador, que están viendo televisión, que se la pagan metido en una casa, sin hacer algún deporte, sin interactuar con gente? ¿Qué les dirías de aquellas personas? Pues que se desenchuflen y que vean más adelante, que vean el show, que reciban aire, porque también meten en un computador. Eso no les deja casi nada bueno. ¿Qué piensas de aquellas personas que creen en estos deportes como el breakdance, bueno, estos ritmos urbanos, deportes extremos, como métodos para, pretextos para consumir drogas, para meterse en el bicho, para vivir solamente en la calle? ¿Qué les dirías a aquellas personas? Que los deportes extremos y hay, que sí, como el breakdance, no son para eso. Que también hay personas como tú que lo demuestran que son saludables. Sí. Y tú podrías ser una de aquellas personas que luchan por este punto. Claro. Bueno, Juan, te quiero agradecer por esta entrevista y quiero que sepas que tú haces parte del grupo en los que estamos luchando porque estos ritmos urbanos se sigan viviendo y se sigan respetando y que todos juntos podamos sacarnos el lado bueno. Entonces, gracias. 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 Un día, un comienzo, un mismo pensamiento, un loco corazón que está hecho de terciopelo. Tantas canciones que te he dedicado y es que todos son poetas cuando están enamorados. Tantos latidos que laten tan deprisa, tanta alegría que no cabe en mi sonrisa.